Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios y tenéis un link abajo en la descripción. Si queréis preparar poco, creo que esta web os va a servir muchísimo de ayuda. Entonces, ¿cómo he subido 17 niveles del próximo pase? Y como lo sé, ya directamente antes de que empiece el DLC. De fondo en pantalla estáis viendo los contratos que he completado y de hecho veréis que hay muchos repetibles que he completado, ¿vale? Que son los que dan menos puntos. Así que podríais, de hecho, llegar incluso a 20 o más niveles del pase si completáis aún más. Aquí podéis ver los contratos que tengo con el titán. Como veis también tengo todo ocupado, salvo algunas aventuras que también dan mucha experiencia y que guardaré para completarlas en lugar de contratos. Y luego tenemos los del hechicero, ¿vale? O sea, tengo todos los contratos posibles completados, salvo algunas aventuras que guardo porque su experiencia también es muy grande. Algo muy importante antes de pasar a la web es que vayáis a vuestros espectros y os aseguréis de tener este modificador equipado. Luzguía, que aumentan un 10% las ganancias de experiencia. Y no este otro. Muchos seguramente tenéis este, pero este dejará de existir en temporada 15 y básicamente os lo quitarán, ¿vale? Así que si no os dais cuenta y no ponéis este, igual os pensáis que lo tenéis activo y que estáis ganando más experiencia, pero realmente no. Así que haced este cambio con todos vuestros espectros antes de que llegue la reina bruja también. Y bueno, juntando la experiencia de los contratos con la experiencia del espectro con la experiencia que os da el pase de temporada también que es calculada en esta web, pues se suben más de 17 niveles, como os digo. También hay un bonificador que os aparece cuando empieza la semana, ¿vale? El reset semanal, que aumenta las ganancias de experiencia durante los primeros 5 niveles, ¿vale? Que aumenta por 2. De hecho, la experiencia se llama renovado y aparece en este apartado de aquí. Entonces, si nos vamos a la web Destiny Recipes, os la dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Porque como os digo, es súper importante. También, de hecho, tiene otras características que ahora os comentaré rápidamente, pero lo que nos importa es esto. ¿Vale? Como veis, esto calcula que voy a alcanzar más de 17 niveles del pase de temporada con la experiencia que tengo acumulada. Como veis, también calcula la que os queda por completar. Si os queda cualquier cosa, en mi caso ya lo tengo todo. Y también calcula los mods del artefacto que desbloqueáis. Como veis, en mi caso desbloqueo 7 mods del artefacto y más 6 de poder del artefacto. Es decir, que nada más empezar la temporada, que empezáramos todos con 1350 o 155 era, bueno, pues tendré 5 puntos de más. Y bueno, eso lógicamente se notará más adelante, porque no es de la armadura, sino de poder. Así que cuando saque la campaña legendaria, tendré 1525 o más. De hecho, debería ser mucho más teniendo en cuenta que aumentaré más la experiencia hasta terminar de completarla. Como veis, aquí calcula el tanto por ciento que os mejora la temporada, el pase, ¿vale? También el tanto por ciento del espectro, si lo tenéis activado. Y aquí de hecho es marca, si lo tenéis activado. También la bonificación renovable, como os digo, es perfecta. Aquí también podéis ver todos los contratos que tenéis completados y la cantidad de puntos que da cada uno. Os recomiendo hacer todos los semanales, luego diarios y luego los repetibles, si os queda cualquier espacio. Y como os he dicho, pues guardar quizás alguna aventura fácil de completar de las de New Light para completarla nada más empieza el DLC. Ahora, además de eso, como veis, calcula muchas más cosas, ¿vale? La cantidad de recursos que tiene. Como veis, ya estoy por fin dejando de ser tan pobre de fragmentos. Ya estoy prácticamente... Bueno, estoy preparado según la web, ¿vale? Pero aún me prepararán un poquitín más para cuando llegue la temporada. Y bueno, en cuanto a experiencia, como veis, ya estoy ready. Y aquí, por cierto, esto es súper interesante. También nos dicen los God Rolls que deberíais obtener antes de que llegue la próxima temporada también, ¿vale? De todo tipo, ya sea para limpieza, fusil automático limpieza, o sea, está perfecta esta web. Y además de esto, y además de estar en español, por cierto, que es un detalle increíble, ¿vale? Para ser extranjero. También tiene esta nueva herramienta que es un seguidor de progreso y el asistente de equipamiento. Oye, el limpiador de depósito. O sea, básicamente puedes hacer un montón de cosas aquí. Quería destacar principalmente lo de los niveles que probablemente os llame la atención. Y poco más, como os digo, os la dejaré en la descripción. Está en español, está perfecta esta web. Es lo que más os recomiendo para prepararos para la reina bruja. Como os he dicho, subí muchísimos más consejos en el vídeo del otro día, así que checadlo si no lo habéis hecho. Pero por ahora, ahí lo habéis tenido. Espero que esto sea de ayuda. Como os digo, está genial para prepararse. Y apenas a unos días, pues creo que a todo el mundo le irá bien. Dicho eso, me despido. Como os digo, os recomiendo mucho ver el vídeo completo para prepararse. Pero bueno, eso ya os sirve bastante. Y como os digo, os dejaré el link abajo en la descripción si queréis checar ese. Y también el contenido que se irá, por si queréis haceros con cualquier cosa antes de que desaparezca. Dicho eso, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Buen día, mejor fin. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!